¡CIO! ¡CICUENTAS! ¡Hey amigo, muchas gracias! ¡En serio! Es una coreana, bebida coreana. Oye, oye, ¿sabes mi instar? Déjame retroalimentación. Claro que sí. Si me conoces... Dame dos, dame dos. ¡DOS! 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 ¡En serio! ¡Dos! 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 ¡Ah, cómo está bien, tío! ¿Por qué llegó tan tarde? Si esta es pura chinga aquí. Ya me dijeron que están muy buenas las aguas y quiero probarlas. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo eso? Pues la gente. ¡Ya! ¡Ya la gente sabe que está buena! ¡Échame la mano, jefe! ¡Ya es la última! ¡Échame la mano, jefe! ¡Ya es la última! Está difícil. De repente, se empezó a vender bien, pero de repente como que se paró. Creo que también es que no hace tanto calor como hace rato. Estamos batallando, ¿ok? ¡Ah! ¡Para que se tomen un refresco! ¡Ah! ¡Me tomo, toma! ¿Para refrescos? ¡Un refresco! ¿En serio? ¡Para ustedes que están trabajando! ¡Wa! ¿En serio? ¡Wa! ¡Me hecha gracia! ¡Esto no es real! ¡Sí! ¡Sí! ¡Suscribir! ¡Deja el comentario! ¡Y darle! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡El Coreano de Corea! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de Coreano. Soy el Coreano de Corea. De regreso, amigos. Estoy aquí el día de hoy empezando un nuevo video aquí en mi casa. De hecho, hoy es un gran día. Ya no soy palmera. Ya no soy yachazu. De hecho, hoy estoy muy nervioso. Tengo mis huevos apretados y listos para ir a trabajar. ¿Ok? Hoy es un día de trabajo. Una experiencia totalmente nueva en mi vida. ¿Se acuerdan del video de Sandra, Lady Pies, que fuimos a ayudar a Sandra vendiendo pies? El día de hoy decidí vender algo mío. Les vamos a mostrar el producto secreto. El producto secreto que va a cambiar este mundo. Lo que va a cambiar este giro de comida y bebida. El día de hoy, aquí, les vamos a revelar. ¿Ok? Quédense hasta el final del video. Y antes de hacer eso, aquí les presento a una invitada muy especial. De hecho, venga para... ¿Cómo están? Muy bien. Elisa. Ya estoy muy animada por irte a vender. ¿A mí o a productos? ¿Te vas a vender a mí? A los dos. Si no se venden los productos, te voy a vender a ti. De algún lado se tiene que recuperar. ¿Recuperar a qué? ¿Tú invertiste? Más o menos. Mi tiempo. Tu tiempo. Entonces, si no se venden estos productos, me vas a vender a mí. Así es. ¿Tú crees que realmente la gente me van a comprar? Por ejemplo, ¿cuánto me vendería? Pues a ti te vendería. ¿Por hora? Por semana. O sea, semanal, salario semanal. ¿Cuánto? Se vaya una semana. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Lo negociamos el precio, pero que se vaya una semana. Bueno, entonces, amigos, es un reto muy importante de mi vida, ¿ok? Si no se venden estos productos, me va a vender a mí, ¿ok? Está bien. De hecho, amigos, consulté esta idea de negocio, vender productos en la calle. Y, pues, le pregunté, Elisa, ¿tú has vendido algo en la calle? Y dice, no, pero ¿cómo vendería? Ponte en tu papel con sonrisa y una frasecita que me acabo. No, con Elisa no. ¿Ah, si sonrisa? Amigo, déjame en los comentarios si mi sonrisa... ¿Cuánto? ¿Si vas a querer o no? No, yo no te bajaba el vidrio. Fuera de eso, ¿qué harías? Por ejemplo, llegó un cliente ahí en el semáforo. A ver, joven, ¿qué va a querer? ¿Qué va a llevar? ¿Cuánto le voy a dar? A ver, llévele, llévele. ¿Cuánto vas a dar aquí? ¿Cuánto del proyecto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué, qué, qué! Preparé esta bebida secreta que viene de Corea. ¡Tres, dos, uno! ¡Les presento el famoso Shike! ¡Shike! Elisabel, se llama Shike. ¿Cómo? Shike. 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 Les voy a explicar un poco sobre esta bebida mágica. Esta bebida poderosa que es muy bueno para los hombres, para las noches, tempranos, tardes y para las mujeres también. En su, este, skin care. ¿Ok? ¿Te lo pones en la cara o qué? No, no. Bueno, depende de si te gusta poner, pero que no hay pedo. ¿Qué? Pero esto es hecho por arroz y miel de abeja. Miel de abeja por y con arroz. Es una mezcla, por ejemplo, en México podemos encontrar un sabor muy similar a agua de horchata. Pero la única diferencia es, la verdad no sé ni madres qué lleva exactamente, es una receta secreta de mi mamá. Entonces, me lo hizo para venderlo. Y, pues, la única diferencia es el color. A lo mejor no es tan agradable. No. Como agua de horchata. Yo veo que el color se ve bien, pero aquí se ve curiosa esta parte. Andale, esta parte de hecho, ahí les vamos a mostrar con más detalle. De hecho, esta es una botella. Entonces, les voy a explicar. Amigos, chequen nada más. Esta parte donde dice Elisa también, se ve un poco raro a lo mejor. Pero no se malentienda, es arroz. De hecho, es como que arroz fermentado. ¿Cómo se dice? Parecen gusanitos. No es gusanitos, amigos. Yo no mentiría para más, en especial, hablando de comida y vendiendo estas bebidas. Yo no mentiría. Es al 100% de calidad. Los mejores ingredientes. De hecho, no sé hasta ahorita si me va a dejar algo de ganancia o no. Lo que dice Elisa como gusanito, no es gusanito, obviamente. Es como que arroz. Arroz, este... Hinchado, ya está. Arroz fermentado. Arroz como que con miel, así, y otros ingredientes. Normalmente llevas canela, pero en esta versión no metimos canela. Ok. Porque es lo más simple, lo más normal para conservar el sabor a sí mismo. Ok. Entonces, aquí tenemos las bebidas ya preparadas. Lo que vamos a estar vendiendo el día de hoy. Gracias, mamá. Te mando muchos. Te mando muchos. Te mando muchos. Te mando muchos. A tu mamá. Digo, a mi mamá. A mi mamá. Muchas gracias a la mamá de mí. Andale. Andale, andale. Bueno, estas botellas ya están limpias. Y vamos a servir aquí las bebidas. ¿Cómo se llama una vez más? Shike. Shike. ¿Cómo? Shike. Shike. Amigos, déjenme en los comentarios si alguna vez en sus vidas han escuchado Shike. Es una bebida muy, muy típica de Corea del Sur. Miren, aquí tenemos las botellas. Es de 500 mililitros, perdón. Me gustó el diseño. Se ve, está muy largo. Está muy, este, se ve más grande. ¿Te gusta largo? Sí. El envase. El envase. ¿Por qué te emocionas tanto? No, te estoy viendo. Ya. Ok, entonces aquí vamos a poner ya y servir. Tenemos como más o menos 25 botellas. Vamos a, este, ponerlo a ver cuántos caben. A ver, hermosa, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí ya tenemos el Shike embotellado. Shike. Ya, hoy es quincena. Va a estar mucha gente en la calle. Es una hora muy buena para vender, para ir a vender estos licores. De hecho, amigos, una vez más, así nos quedó Shike con la botella así, con la tapita dorada. No, no. No, no. No huele nada, pero se ve rico. Ok. Sí. Mira, hasta combina con tu cabello. El modelo de Shike. 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 Modelo de Shike. Ok. Ya, aquí tenemos hielo. La hielera. La hielera. Hielera, ok. Entonces, vamos a meterlo aquí, las bebidas, y vamos a ir con Sandra, Lady Pies. Vamos a ver cuántas podemos vender, y si no, me lo vendo. Apuesto que yo vendo más que tú. Andale. Vamos a hacer un reto. ¿Quién vende más? ¿Qué? ¿Cómo vas a hacer? Yo sé. Buenas tardes. ¿Cuánto le voy a dar? ¿Qué va a querer? Mira. Bueno, entonces, amigos, una vez más aquí regresamos. ¿Con quién? Conmigo. Sandra. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien. Hey, ya. El video pasado, ¿cómo? ¿Qué tal? Pues, tú dime qué tal. A la gente le gustó. ¿Les gustó mucho el video pasado? Sí. Yo también estoy muy contenta, la neta. ¿Ves si te gustó? Demasiado. ¿Pero si te andan buscando? ¿Dónde está el coreano? Sí. Sí, mucha gente hoy. El día de hoy, más gente me ha estado preguntando por ti. ¿En serio? ¿Y cómo te fue con Minu y yo? La neta, mal. ¿Pero? ¿Eh? No, se quedé demasiado. Es bien sangrón. Tiene la sangre bien pesada. Y no me ayudó nada. Pura palmeridad. La sangre bien coreana. Oye, ¿pero me buscaron puros chiles o puras mujeres? Puros chiles y también mujeres. ¿Bonitas? ¿Bonitas? Muy bonitas por sus esposos. ¿Ya? Entonces no, entonces no. Oye, Sandra, aquí traigo... A una mamasota. A una mamasota. A una mamasota. Una hermosura de vida aquí. Me vienen a explotar. Bueno, entonces mira, para mí es muy guapa. Y para mí también. ¿Ya? Eres mexicana. Sí, se te hace muy guapa. Muy guapa. Gracias, gracias. Y tenemos ya, amigos, con hielera. Chequen nada más. Aquí, con mucho hielo, aquí abajo está escondido. Está escondido. De hecho, le quiero regalar uno a Sandra. Pero no se puede porque nada más... Porque es bien codo. Aparte. Es que ya se hizo regio, entonces... ¿Cómo? Es parte. Aparte. Si es codo, la verdad. Es que mira... Sin comentario. No, no, no. Es puro pedo. Mira, alcanzamos 14 bebidas nada más. Porque una... Mira, primero que nada es hecho a mano. Y lleva ingredientes mágicos coreanos que... Están bien carísimos. Pinche. Inflación. Te voy a vender. Vas a carpear. Ah, de hecho... De hecho, aquí el compañico... ¿Qué tiene esta bebida? Por el agua. Es agua de caizón. Es agua de caizón. Es agua de caizón. Es agua de caizón. Ya, ya. Agua de caizón. Para los fans. Yo te lo pago. A ver. A ver. A ver. Una junta. ¿En cuánto vendemos? Mira, yo digo... Precio, amigos, 50. Pero como es ella, se lo vamos a dejar más barato. 40. Es que, amigos, a lo mejor van a decir que... Pinche culero. ¿Cómo va a costar esta botella 50 pesos? Pero, amigos. Es que no voy a ganar ni madres. O sea, ya llevo perdiendo con los ingredientes y las botellas y todo. Entonces, hay que vender en 50, pero a ellos 40. Bueno, ahí está. Primera venta del día de hoy. Nada más nos faltan 13 botellas ahora. Ok, gracias, Kevin. Son 40 pesos aquí. Reina. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Pero honestamente, en serio, quiero que me digan... Seguro. Que si es vendible o, o sea, si sabe bien qué le falta. O está muy caro. O está muy caro. Si no me gusta, lo pruebo. Si, dilo que sí. Dilo que sí. A ver, me quita. Sabe rico. Sabe, sabe dulce. Sabe dulce. A mí me gusta los dulces. Sí, sí sabe rico. Y sabe rico. A ver. Es un sabor... A ver, otro, otro, otra. Ah, sí sabe rico. Si, en serio. No, Kevin, no es pura mamá. No es para el video. No, no es para el video. Sabe bien rico. A ver, a ver. A ver, Sandra. Como ella estoy nerviosa, a ver. Como un té o algo. Yo sí sé qué sabor se parece a ella. A ver, a ver, ¿cuál? Aquí hay una que se llama agua miel, pero es de los ranchos. Ah, en serio, agua miel. Sí. Sí. ¿A que sí? Sí sabe similar. En un principio sí sabe como a ese agua miel, pero ya después se siente mucho el sabor a horchata. Horchata. Como a arroz. Horchata. ¿Está rico? Está rico. Sabor similar. Sí sabe rico. Horchata. Bueno, entonces ya vendimos la primera botella, pero vamos a vender en 50. ¿Está bien? Intentamos con 50 pesos. Inténtalo y te lo regatean. Dile, sí está bien. 40. 2 por 100. Ándale 2 por 100 o 2 por 80. Exactamente. Bueno, vamos ahora sí a vender. Mira, ya tomaron casi mitad. Mira. ¡Ya! Podemos vender esto. Ya lo hemos dejado. Primer cliente satisfecho. Ándale. Entonces nos faltan 13 botellas y vamos a vender. ¿Cómo vas a vender? ¿Cómo vas a vender? ¿Cuántos le voy a dar? ¿Cuántos le voy a dar? Dígata. Ay, me da mucho a mí. ¿Cuántos les voy a dar? No. Amigos, aquí estamos en la calle. ¡Qué pena! A ver, chinga. ¿No tienes pena? No, claro que no. Elisa. ¡Claro que no! Aquí hay que gritar, ¿ok? ¿Dónde dejamos? Aquí estamos a la orden o al desorden. Ya. Y aquí vamos a dejarlo. Amigos, ya vamos a vender aquí. Ya, yo creo que Sandra sí va a poder vender. Me siento. Me siento. Estoy traicionando a los pies, ¿ya? Ok. 50 pesos por botella, ¿ok? Y nada más son 13. Raza, si usted está viendo esto y usted sabe que yo vendo pies. Estoy ayudándole a mí. Exactamente. Nada más hoy, nada más hoy. ¿Cómo coreano? ¿Cómo coreano? ¡Sobre de mí, lujo! ¡Ayúdame! ¡Sobre de mí! Nadie me quiere. A todos me odian. Sí. Sí, si quiere, si quiere. Que me miren la cara. ¡Coreana! ¡Bemita coreana! ¡Bemita coreana! ¡Bemita coreana! Si quiere, la señora. Si quiere, ¿quiere dos? ¿Quiere dos? ¿Quiere dos? Mira, para que pase el pastel. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Me siento traicionera. Levántalos, representalos bien. ¡Eh! Represento bien. ¿Qué? Si quiere. ¡Cincuenta! ¡Cincuenta! ¡Eh, amigo, muchas gracias! ¿En serio? Es una coreana, bebida coreana. Oye, oye, ¿sabes mi Instagram? Déjame retroalimentación. Claro que sí. Sí, sí. Dame dos, dame dos. ¡Dos! 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 ¡Un peso! ¡Un peso! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahora dale el dinero! ¡Dos! ¡La patrona! ¡Wow, amigos! ¡Tiene bolsa! ¡Dos! ¡Me compraron dos bebidas! ¡Dos! ¡Uno se llevó dos por 100 pesos! ¡Hombre! ¡Ya traes para parar la cena! ¡Exacto! Amigos, apenas vendimos dos. Ahorita falta. A ver, dame. Yo voy a vender dos. ¡Aaah! 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 ¡Ya agarró! ¡Santra! ¿Qué estás haciendo? ¡Eh también Sandra! ¡Que no está vendiendo! ¡Me está ayudando! ¡Vende una! ¡Vende una! ¡A ver quién vende primero ahora! ¡Bebida coreana! ¡Mucha bebida coreana! ¡Mucha bebida coreana! ¡Mucha! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una, una! ¡Manchín! ¡Manchín! ¡No! ¡Esta vez no! ¡Ya cambió este! ¡Ya cambió! ¡Minu! ¡Está triste! ¡Amigo! No está fácil. Y yo creo que... Es que como se ve un poco raro... Por el arroz... ¿Cómo se ve? Miren... Como que se ve un poco raro con el arroz... Pero está rico... Porque la gente... Una señora me hizo... ¡Ya sé! ¡Ya sé! Una señora me hizo... ¡Que asco! Y le hubieran dicho... ¡Miren, miren! ¡Ya la pruebo y luego se la vendo! ¡Ah! ¡Más caro! ¡Más caro! ¡Más caro! ¿Quieren una? ¡Un cubro! ¡Coreana! ¡Vende! ¡Vende la cámara! ¡Vende la cámara! ¡Vende! ¡Vende la coreana! ¡Echo por mi mamá! ¡Echo por mi mamá! ¿Ok? Es un coreano presente aquí en México... ¡Wow! Amigo... Oye, pero... Mándame una retroalimentación... Si sabe bien o no... ¡Porfa! ¿Ok? Si sabe feo no me digan más... ¡Ajá! ¡Eso lo vendió Sandra! ¡Eso lo vendió Sandra! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Bien Sandra! ¡Vendiste otra! ¡Hasta ahorita vendimos tres! ¡Andale! ¡Vendimos tres! ¡Ay! ¡Está lindo el señor! ¡Gracias! ¡Espero que le guste! ¡Espero que le guste! ¡Espero que le guste! ¡Más respetos a Sandra que está todos los días aquí vendiendo sus pies! ¡Entonces! ¡Wow! ¡Es difícil! ¡Es difícil! ¡Pero se siente padre! ¡Se siente emocionado! ¡Poder vender! ¡Vámonos! 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 ¡Quieres una bebida! ¡Vámonos! 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 ¡Mátame un Instagram si te gusta o no! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Dos! 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 ¡Vendimos dos! ¡Gracias! ¡Gracias a Sandra! ¡Sandra eso es otro pedo! ¡Ella tiene ocho ojos! ¡Oye! ¡Es que ya! ¡Ya ya sé! ¡Ya me la sé toda! ¡Ella tiene ocho ojos! ¡Y está viendo todo! ¡Ve! ¡Mi amor! ¡Eso! ¡Vendida! ¡23! ¡Bueno! ¡Sandra vendió! ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Claro! ¡Ya tenemos para la cena! ¡Ándale! ¡Guárdalo! ¡Guárdalo! Amigos, mis respetos para Sandra y para todo su equipo La chava, sí Yo ya me enjaquequé con tanto ruido y mueble y luego la gente se acerca y ya me dolió la cabeza ¡Exactamente! Pero aquí no se cansa y desde ocho de la mañana, nueve de la mañana va ¡Hasta las ocho! ¿Y nosotros llevamos qué? ¡Media hora! ¡Sí! ¡Oye, pero sí se vende! ¡Sí se vende! O sea, hay que estar aquí constante ¡Sí! ¡Claro! ¡Vendimos cinco! ¡Nos faltan ocho más! Amigo, Elisa no vendió ni más ¡Ya me duele la cabeza! Aquí se le llama, le hicieron ojo Le hicieron ojo Le hicieron ojo Es cuando alguien te ve, no sé, de cualquier forma y es tanto ¿Quién te vio? Pues todo mundo lo está viendo Ahorita voy por una coca Exacto, bueno Hermosa descansa, yo las vendo Según decía que ella iba a vender todo Oye, espérame Al menos que venda una, déjenmelo comentar ¡Ay, hermosa! ¿Qué? Tienen jugo ¡Este! ¡Jugo! Esto es hecho por mí Coreana, bebida coreana ¿Ya vas a estar como Lady Pies? No, 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 nada más hoy ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? 50 pesos ¿Eres tú? Espero que le guste Si no le gusta, me habla Eh, eh, voy a bajar la pesote Claro, claro Mira, si no le gusta, me habla y no le voy a devolver dinero Nah Bueno, eh, ¿qué pasó? ¿Qué va a andar? ¿Qué pasó? Agua conmigo ¡Ah, esto! 50 ¿Yo quieres pay? 50 ¿Ah, también? Ah, sí, pay con agua Pay con agua ¿Cuánto es? 90 90 Se va a vivir Este es 50 Porque esto viene de Corea Viene de Corea Sí, sí te va a gustar Honestamente ¡Ya! No, en serio De 0 a 10, ¿cuánto? 11 ¡11! ¡11! Ahora pagame Oye, pero ¿tienes terminal? No hay terminal ¿No tienes efectivo? No ¿Es en serio? ¡Chin! No, no es cierto ¡Ah, qué hay! ¡Ah, qué hay! ¡Ah, qué hay! ¡Ah, qué hay! Háblale a la Policía Federal ¡Ah! ¡Andale! ¡Eh, cambio! ¡Elisa! Cambio por... 150 350 ¿Ok? ¿250? Sí Muchas gracias ¿Cómo te llamas? Sergio ¿En serio? ¿Sí te gustó la bebida? ¿Y pies? ¿Ya has probado de Lady Pie? Sí, claro Sí, está muy bueno Dile que vengan a comprar pies Este, vengan a comprar pies Es avenida México ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¿Quiere o no? ¡Corre! 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 ¡Son 50! ¡Ah! ¡Son 50! ¡Ya no se puede! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Me dijo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Me dijo! ¡Me dio un dólar! ¡Y yo! ¡Son 50! ¡Ay! ¡Se cambió el tema, bro! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes qué me dijo? ¡Ya no se puede! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Se fue! ¡A la vuelta! Amigos, de hecho, pobre Elisa, hay una urgencia Elisa... Elisa se sintió mal Se sintió mal Porque... Yo digo que le hicieron ojo y ahorita la vamos a ver con un huevo Mucha, mucha gente, muchos cargos Hay mucha gente, está muy bonita Mucho ruido Y luego si la... ¡Ay! Bueno, entonces, ahorita se fue por una coca Yo la voy a cuidar, ¿ok? Bueno, amigos, entonces, como Elisa se sintió mal Conseguí nuevos trabajadores aquí ¿Cómo te llamas? Kevin ¿Kevin y? Miguel Miguel y Kevin nos van a ayudar para ya vender todo lo que traemos, ¿ok? De verdad, ¡vámonos! 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 ¡Carnalito! ¡Ey! ¡Está difícil Miguel! ¡Fámonos! ¡Vámonos! ¡Fámonos! ¡Vámonos! amiguel con más ánimo no hermano ella hermano amigos Kevin esta vendiendo eh Feria Feria corre corre pay 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 wow mira Kevin otro otro wow amigos Kevin es un trabajador estrella esta vendiendo vamos recuperando la inversión cuantos vendiste eh ánimo ánimo cuantos vendiste nos va a pagar una feria si es buen patrón si es buen patrón mira ya me cansé pero es bueno tener trabajadores Kevin es muy bueno el es muy bueno vendiendo amigos a lo mejor van a pensar que estoy vendiendo así rápido y fácil pero no es que la meta es una palmera como las estas vendiendo como agua de corea agua de corea tiene miel y tiene arroz garantizado eh Miguel tu como estas vendiendo eh como tambien agua de corea pero asi con mas ánimo agua de corea arroz que? hey yo estoy vendiendo pay tambien eh si quiere hay que comer bebida le digo pay tambien pay tambien no no vendió una vamos dame una dame una Miguel agua de corea agua de corea es miel de abeja con arroz dejame retroalimentacion en mi instagram mandale un mensaje si te gusta o no Por favor, muchas gracias, adiós, gracias, también prueba, gracias, gracias, saludo, muchas gracias, ya vendió otro, estos palmeras, ¿qué están haciendo? Les voy a regañar, ¿ok? A ver, dame una, ¡acá! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién? ¡Corre, corre! ¿Quién? 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 La camiseta. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien, tío! ¿Por qué llegó tan tarde? Si está, está pura chinga aquí. Ya me dijeron que están muy buenas las aguas y quiero probarlas. ¿Quién dijo, quién dijo eso? La gente aquí. ¡Ya, ya la gente sabe que está buena! ¡Wow, tía, muchas gracias! Aquí está. ¿Cuánto cuesta? 50 pesos. Creo que sí está buena. ¿Cómo? No, sí, es que está un poco cariño porque lo traje de Corea. Ay, muchas gracias, muchas gracias. ¿Sabe mi Instagram o no? Siempre te sigo, estoy viejita, pero me gusta ver esto. ¡Ah! ¿Qué? A ver, honestamente, tía, sí, no sabe bien, me dice. Honestamente. Ay, sí, está muy buena. ¿En serio? Sí, está muy buena. ¿Cómo? ¿Qué sabe, tía? A horchata. ¿Horchata? A piña, a piña. ¿Ah, cómo? Me sabe una piña, avena, horchata. Piña, avena, horchata. ¿Entonces sí le gustó? ¿Sí valió la pena? ¿50 pesos? Agua de Corea, ¿qué? Claro. Que Dios les bendiga. Igualmente. Disfruten aquí. Gracias. ¡Feliz fin de semana! ¡Gracias! ¡Adiós! Oye, Minu. ¿Eh, qué o? Pero si me hace que lo que te haya sacado lo vas a tener que pagar de raya. ¿De qué raya? De pago a los trabajadores. Ah, claro. Amigos, sí es cierto. No sé cuánto me va a quedar. Después de pagarle al trabajador no me va a quedar ni madre. Pero no hay pedo. Y yo cobro bien caro, yo cobro barato. No, Kevin, a ver, Kevin, ven más. Ya, rojo, rojo. Amigos, de hecho estoy descansando un poco. Los dejé a mis trabajadores. A ver, cámara, les tengo que pagar algo, va. ¿Equipo? A ver, equipo. Son las últimas tres botellas. Esto ya está caliente. No, así se vende. No, así está de rico. Sí, está fría todo el día. Son las últimas tres botellas, ¿ok? ¡Ánimo! ¡Eh! 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 ¡Ya, últimas tres, eh! ¡Eh! ¡Últimas tres, últimas tres, ¿ok? Chiquiti, bomba, la vi, bomba. Échame la mano, jefe. Ya es la última. Échame la mano, jefe. Ya es la última. Está difícil. De repente se empezó a vender bien, pero de repente como que se paró. Creo que también es que no hace tanto calor como hace rato. Estamos batallando, ¿ok? Es que así es la vida. ¿Sí o no? Sí, así es la vida. No siempre podemos vender. Siempre te gana, a veces se pierde. Exactamente. Pero ahorita como quieras los vamos a vender. El punto es que aquí estamos, mira, aprendiendo de la vida. ¿Sí o no? Es lo más importante. Ningún dinero se gana fácil. Ningún dinero. Siempre hay que asolearte. Exactamente. Es agua de corena, es como miel de abeja con arroz fermentado, como agua de huchatra. Ah, este, ¿sí? Sí que es 50 pesos. Ok, ¿tú los haces? Sí, yo lo hago, yo lo hago. Es mi primer día de vender. Espero que le guste. Le dio, le doy feria. Este, para que se lo lleve a su esposa. Uno está bien. Uno, aquí está. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que le guste. Ok. Excelente, gracias. Gracias, gracias, salud. Ah, salud. Muchas gracias. Hasta luego. Es que Kevin es estrella. ¡Mira, vente! Sí, mi料理 de Corea. Con ingredientes coreanos. Él los hace. ¿Sí va a querer o no? ¿Sí? Ah, sí. Ah, muchas gracias. Sí está frío, ¿no? Gracias. Coreano, coreano. Coreano. Muchas gracias, espero que les guste. Gracias, adiós. Gracias. Apenas vendimos a la patrulla. A la tránsito. Tránsito. Es tu compa, es que el tránsito me compró, mira nada más queda uno de este vato, este no le van a pagar el día porque me huele queso, ya vete para tu casa a vender. Miguel, ¿cuántos vendiste? Hola, que bendiga la bebida. Hola, hola. ¿Cómo estás? Soy tu fan. Muchas gracias, muchas gracias. Minu, el coreano de Corea. Wow, aquí estoy vendiendo bebidas, que yo lo hice, y está bien difícil. Ya vendimos, esta es la última, ¿sí van a querer? Sí, claro. Wow, muchas gracias. ¿Cuánto cuesta? 50. Un pie también. Wow, un pie también, esto. De exceso, Pino. Muchas gracias, muchas gracias. Un ayuno. Gracias, Minu. Gracias, Minu. Un gusto, espero que les guste la bebida. Un saludo al profe Daniel de Tres Guerras. Daniel de Tres Guerras. Saludos. Gracias. De colegio. De colegio, gracias. Para que se tomen un refresco. ¿Para refresco? Un refresco. ¿En serio? Para los que están trabajando. ¿En serio? Muchas gracias. ¿Esto no es real? ¿Qué es lo? Sí. ¿Luego no se va a arrepentir? No, para nada. Somos fans. Voy a invitar a todos mis trabajadores. ¿Ok? Muchas gracias. Saludos. Una vez una conciera. Daniel del Instituto Tres Guerras. Daniel, Instituto de Tres Guerras. Muchas gracias. ¿Ok? Gracias. Saludos. Gracias. Hasta luego. Con cuidado. Dios les bendiga. Gracias. A ver, venga. Un poco. Kevin, nos dio 90 pesos. Sí, se me dio 90 pesos para... Son cinco pocas. ¿Pero cuántos vendiste? Yo ni uno. Entonces, vete para allá. No te creas. No te creas. Bueno, amigos. Amigas, el día de hoy. Hoy fue más difícil, más cansado que la vez pasada porque hoy literalmente traje mis propios productos. Chequen nada más. Este es el dinero con mucho valor. Esto vale más que dinero. ¿Ok? Vamos a contar cuánto es lo que vendemos el día de hoy. Ahí va. 200. 300. 400. 500. 600. 620. 30. 40. 50. 60. 70. 680. 690. 700. 700. A ver. Pinche Kevin. También, Miguel, aunque no vendiste ni madres, no hay pedo. Bueno, entonces, amigos, aquí el día de hoy con este equipo de Ventas Estrellas. Eh, eh, eh. Lady Pais. Ay, no. Lady Pais. Ey, Lady Pais. Minu, Minu, Minu. Kevin. Kevin. Miguel. Elisa. 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 Tu existencia me ayudó hoy. Me trajo suerte. ¿Ok? Claro, claro. Ok. Wow, pero una vez más Sandra. De hecho, le hablé a Sandra, amigos, de que Sandra, ¿crees que podamos grabar otro video ahí donde estás tú? Ahora yo como que vendiendo algo y Sandra ni lo pensó, o sea, ni me pregunto nada. Claro, Minu, claro. Raza, sinceramente yo a esto me dedico a las ventas, o sea, literalmente yo vivo de mi venta de país, yo le dije a Minu, ¿sabes qué? A lo mejor yo no puedo estar totalmente contigo, pero es toda tuya la México. Toda tuya. Es que hay gente que luego se pone como que envidioso, ¿sabes? Como que me vas a afectar. No, what the fuck, no. Un aplauso para Sandra. ¿Qué divertido una vez más trabajar con esta gente tan alegre, tan buena onda, tan unida, tan unida, aunque de hecho son mis trabajadores, hoy me ayudaron mucho. ¿Te vas a dar dinero? Mira, amigos, mira. ¡Cállense! A ver, amigos, en serio. Para los que no saben, a lo mejor van a pensar que Minu ganaste esto, pero una vez, honestamente, yo metí mil pesos. Yo metí mil pesos más como 160 pesos de las botellas y las tapitas, tengo menos 500 pesos. Aún así, yo les voy a pagar. ¿Qué bien? ¿Para ti? ¿Está bien? Mira, aunque Miguel no vendió nada. De hecho, ¿sabes qué? Te voy a dar 100, Miguel, por tu esfuerzo, pero te voy a dar a ti 50 más. ¿Y el vendedor estrella? 150, 100 pesos igual a 250 pesos a mis queridos amigos que me ayudaron a vender. Llevo menos 800 pesos. Pero la risa no faltaba. La risa, la risa. Y pues a ti te debo algo. ¿Me deben la risa? ¿Me deben la risa? ¿Para el perro? ¿Para el perro? Ah, no es cierto. Ah, de hecho, para mi querida... ¡Ah, Elsa! A ella le debe su... No, quiero un pie. Uno de queso. Uno de queso. ¿Me pasas uno de queso, por favor? ¿Y qué más? El último de queso. Son 40 pesos. No, 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 regalado. Den un abrazo. Muchas gracias. ¡Beso! 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 Bueno, ya vamos a cerrar el video aquí una vez más. Muchísimas gracias a Sandra Lady Pies. ¿Cómo estás en tus redes sociales? ¿Ya tienes el canal de YouTube? ¡Ya! Tengo a mis seguidores. ¿Cómo se llama? Se llama ladypies.mx. Para que vayan a suscribir. Dame Kevin, vente. Kevin. Estrella. Kevin Ibarra, oficial en todas las redes sociales. Perfecto. Aquí abajo. ¡Eh, pero síganme, por favor! En la descripción les dejo el link. Bueno, entonces, y para terminar, también sigan a la linda, la vaquera más hermosa, no de Montemorelo, no de Monterrey, no del mundo, del universo. ¡Hala! ¿Sí o no? ¡Quiere comer! ¿Cómo estás en Instagram? Hoy no se va a hacer mover la cabeza, literal. ¿Cómo estás en Instagram? Elisa Guerrero. Elisa Guerrero. Entonces, ahora sí la voy a llevar a cenar porque no ha comido hoy bien. Y, pues, me, o sea, decidió acompañarme a ayudar con las metas. Entonces, le deben la vida a la mente. Bueno, amigos, de todo, muchas gracias por ver este video también. No se olviden de suscribir. A YouTube y darle like y comentar. Exactamente. Exactamente. ¿Y dónde estás vendiendo? En la Avenida México, Cruz con Eloy Cabasco. Perfecto, Alba. Bueno, feliz viernes, feliz fin de semana, amigos. Ya nos retiramos. Una, dos, tres. ¡Alba a todos! ¡Moder coreano! ¡Un aplauso! ¡Vendimos todo! ¡Eh, eh, 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 eh!